Dos formas de perder peso rápido y de manera natural. Primero, usarás una manzana y retirarás toda su cascara. Si deshacerte de la grasa es tu objetivo, esta infusión no puedes faltar en tu proceso, ya que los resultados obtenidos son milagrosos. Llevas a una cacerola 200 mililitros de agua, dos astillas de canela, seguido de la cascara de la manzana, y dejamos hervir por 10 minutos. El té de manzana y canela es una de los más beneficiosos ya que además de ayudar a perder peso, mejora la digestión, combate la retención de líquidos, es depurativo y acelera el metabolismo. Una vez esté listo, pasa por un tamiz y sirve frío o caliente. No es necesario añadir ningún tipo de endulzante. En una cacerola, vierte dos astillas de canela. También agregaré cuatro hojitas de laurel, un puñado de manzanilla, y por último, un litro de agua. Lleva todo a la estufa y deja hervir por 10 minutos. Cuando haya hervido, retira del fuego y deja que enfríe un poco. Luego pasa por un colador y retira los residuos. Si quieres, puedes agregar un poquito de miel y endulzar un poquito.